¡Vamos! 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 ¡Luego a ver, luego a ver que se nos llegó! ¡Luego a ver, luego a ver, luego a ver! ¡Eso qué yo siento, no me bajo nada! ¡Eso qué yo siento, no me bajo nada! ¡Visto vino aquí, le sé que no es mi alma! ¡Visto vino aquí, ya! ¡Visto quiero en mi alma! ¡Luego a ver! ¡Si lluego a ver, la mano veas! ¡Si lluego a ver, la mano veas! Y se sigo, regeneración Y se sigo, regeneración ¡Oye! ¡Se muere, la mano de Dios! ¡Se muere, la mano de Dios! Y se sigo, regeneración ¡Oye! ¡Se muere, la mano de Dios! ¡Se muere, la mano de Dios! Y se sigo, regeneración ¡Se sigo, regeneración! ¡Oye! 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 Usted va a amar, ¿verdad que sí? Porque el Señor dice, ¿de qué vale amar? Aquellos que te aman, ¿verdad que sí? Entonces, tener un corazón con el del Señor implica muchas cosas Sobre todo, amar, amar Entonces, vamos a decirlo como esta canción que dice Un corazón como el tuyo quiero Un corazón para amar como tú Que se entregue a los demás por entero Un corazón como el tuyo quiero Un corazón para amar como tú Que se entregue a los demás por entero Un corazón como tú 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 Que se entregue a los demás por entero Un corazón como tú Un corazón como tú Un corazón como tú Un corazón como tuyo, para ganar los demás. Para no perdido orgullo, y un olvido para ganar. Un corazón como tuyo, no quiero. Un corazón como tuyo, que se entregue a los demás por el peor. Un corazón como tuyo, un corazón como tuyo. Un corazón como tuyo, para ganar. Un corazón como tuyo, que se entregue a los demás por el peor. Un corazón como tuyo, que se entregue a los demás por el peor. Un corazón como tuyo, un corazón como tuyo. Un corazón como tuyo, para ganar. Un corazón como tuyo, para ganar. Un corazón como tuyo, para ganar. Un corazón como tuyo, un corazón como tuyo. Un corazón como tuyo, que se entregue a los demás por el peor. Un corazón como tuyo, un corazón como tuyo. Un corazón como tuyo, y ese es un corazón como tuyo. ¡Vuelve a ganar! ¡Oye, señor! ¡Un buen segundo aventurio! ¡Y lo pedimos uno de estas! Un corazón de ser! Corazón como el mundo quiero Un corazón para amar como tú Que se entreguen los demás por el centro Un corazón como tú Un corazón como el mundo quiero Un corazón para amar como tú Y se entregué a los demás portero Tu corazón como tú ¿Usted conoce gente que siempre a mí me quejaba? Pero lo lindo de todo es Lo lindo de todo es Esa gente que se vive quedando, que está vivo Mirá que cosa Y el motivo de usted estar vivo ¿Qué es el motivo? El motivo más grande para usted es agradecer ¿Sí o no? Hay gente que se vive quejando Si se ve la luz, si se ve el agua, si se ve el gas Si no tiene dinero, si se ve la guagua O sea, siempre se vive quejando Si la comida está caliente, si está fría, si está salada Si está muy subida, si está desabriendo Siempre se está quejando Pero hay muchísima gente que no tiene comida Ni fría, ni caliente, ni sacada No tiene nada El hecho de usted llegar a su casa No, usted tiene que darle gracias a Dios Porque hay gente que no tiene casa ¿A dónde llegar? El hecho de usted levantarse Que es un motivo de darle gracias a Dios A hacerle una llama Porque la gente que no tiene nada donde levantarse Por eso a través de esa canción Yo quiero invitar a ustedes A que sean agradecidos Porque ahí comienza el riesgo de amor de Dios para ti Cuando tú eres agradecido con el Padre Y agradece todo lo que Él ha hecho por ti Amén 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 Mostrar tu presencia, mirando hacia ti, me has dado la vida a la que arriesgo vivir. Mostrar tu presencia, mirando hacia ti, me has dado la vida a la que arriesgo vivir. A mí, me has dado todo, que me has dado la vida, mi Señor. A mí, llego las miserias y me has dado un tiempo corazón. Amén. 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 A mí, que me has dado la vida, que me has dado todo lo que soy. A mí, que me has dado la vida, que me has dado la vida, que me has dado todo lo que soy. A mí, que me has dado la vida, que me has dado la vida, que me has dado la vida, que me has dado todo lo que soy. A mí, que me has dado la vida, que me has dado la vida, que me has dado la vida, que me has dado la vida. me santifica me santifica con tu amor Señor Dios te va a servir el rey y le agradezco a Dios 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 que bonito cuando a ti te dicen cuando te pasa un problema cuando te pasa una situación en tu familia que llega un ser que tu conoces un ser querido que te dice yo estoy contigo no importa por lo que tu vayas a pasar yo estoy contigo usted se siente bien pero cuando el mismo Dios te dice yo estoy contigo usted se siente respaldado o sea puede venir tormentas puede venir viento puede venir enfermedades pero si Dios te dice yo estoy contigo a nada no es de menos porque si hay alguien que es más grande que esa enfermedad más grande que esa deuda más grande que cualquier problema que pueda estar en tu vida se llama Jesús y venció la muerte ¿para qué venció la muerte? para heredarte a ti tú no tienes que tener miedo tú no tienes que agobiarte ¿por qué agobiarte? si el Señor le dice en su palabra yo estaré contigo hasta el final de tus días ni el hambre ni las pruebas ni los momentos de lágrimas que al rato llegan nada de eso te puede apartar de la gracia de Dios nada de eso te puede apartar de su amor porque Dios camina contigo y dice una reflexión que cuando tú sientas cuando no veas las huellas del Señor cuando no veas sus pasos es porque Él te quiere en sus brazos y cree lo que es así Dios está contigo en ese preciso momento diga ese problema o lo que sea que me esté perturbando la mente tú no eres más grande que mi Dios porque Dios que me ha dado la vida es el mismo que me hició la muerte y me llevará hasta la muerte amén Dios está contigo me va a darse Señor porque tú nunca nos abandonas y nos veas por YouTube y por nuestras vidas bendita la noche no te olvidas 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 pues Dios contigo está Tú, estás pensando en sentirte No sabes cómo decidirte Y yo daré tu solución Y no, no quieres decidirte Dios nos va a hacer felices Hoy morí en tu corazón Dios está contigo Hoy no tú estás Dios está contigo Él es mi boca Él está conmigo Hoy no te dejará Dejará en sus brazos Hoy no te separará Tú, estás pensando en sentirte No sabes cómo decidirte Y yo daré tu solución Y no, no debes decidirte Dios nos va a hacer felices Adiós en tu corazón Cuando ya no tengas vueltas Y me cierran de tu mar Cuando se cierren las puertas Y tú, estás pensando en sentirte 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 Y tú crees que en la frontera del Señor le voy a presentar a su compañera de Chinoa. Más fuerte, más fuerte. Un aplauso para nosotros, estuvo muy bien, pero esto para el Señor debe ser más fuerte. ¿Qué bien se siente? Estar en la presencia de un Señor. ¿Se sienta muy bien? Cuando Dios te está escuchando y tú sientes que Él te responde, cuando tú le piensas cómo se siente, lo único de todo es cuando llega ese silencio de Dios. Y usted le pide, le pide, le pide, y nunca lleva nada. Y le pide, le pide, le pide, y nunca usted ve nada. Hay gente que tiene más de 15 años de enfermo, pidiendo la vida y pidiendo a misa. Hay gente que tiene hijos, que quiere que venga a la iglesia y le pide al Señor. Y nada sucede. Y usted dice, ¿será que Dios le va a portar una línea telefónica o una maniación comunicada? ¿Será? ¿O es que yo ya no estoy usando la mía? ¿Qué será? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene el número de tu nombre? ¿Quién va a llamar? ¿Quién va a llamar? La versión, la versión. Nosotros nos pasamos el tiempo pidiendo a Dios, pidiendo a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios quiere algo más allá que tu sanación. El Señor quiere tu salvación. Y a través de esas oraciones tú no sabes que te estás ganando. Esa oración mañana es el cielo que Dios te va a preparar. Y si te sanas, y si tu único vuelve a la iglesia, ¿qué va a pasar contigo? ¿Seguirás salvando? ¿Seguirás buscándolo? Porque muchas veces usted está en la fila de supermercado y desde que usted compró, usted se va a pasar a casa y ya. Y esto no puede pasar así. Como que Dios me dio el favor y ya no me voy con el dinero de ti. Y si lo necesito, vuelve a los. Lo grande de todo es que aunque usted se vaya, que aunque usted no vuelva más, Dios está haciendo los brazos abiertos. Para estudiarlo, para darle su perdón, para acogerlo como un padre bueno. En esos momentos en que usted siente el silencio de Dios, solo alaba. Solo alaba porque el Señor se pose en alabanza. Y a través de las alabanzas de un corazón que está herido, de un corazón que está adolorido, el Señor manda bendiciones a tu vida. Aunque usted hace un ornón, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y la bendición va a llegar cuando tú quieras. Porque muchas veces pedimos al Señor. Y estamos esperando que eso llegue a alguien. Pero el Señor ya tiene el Dios de un vida escrito. Y dice, aquí es cierto. Espera, espera. Siente perseverante. Sigue alabando. Sigue alabando. Sigue alabando. No debes de agarrar. Sigue alabando. ¿Quiénes lo creen así? Ninguno lo cree. ¿Quiénes lo creen? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias. 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 Ya no piensas ni más que tanto llorar Así que ha cubierto dolor y no te puedes levantar Ven hacia el cielo y seguirás Como su flor sobre mi cadera Sol de clara, en el barco con su mano sentada Como su flor sobre mi cadera, en el barco con su visión Como su flor sobre mi cadera, en el barco con su visión Porque el Señor no dice en su palabra que tú no vas a acusar por el pueblo Y que no vas a acusar por las alas Es lo que te dicen, que aunque tú pases por el pueblo Que aunque tú pases por el agua Tú no te vas a quemar, tú no te vas a quemar Resiste, firme la oración Y cuando te sientas que seas pegado Mira hacia el cielo y se mira Mira como su nombre, soy en mi ya era Soy en mi ya era Jesús, Dios, Dios ¡Suscríbete al canal! 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 verdad el Espíritu Santo de Dios el Consolador está aquí que se salga el Espíritu de Dios venga y sienta sobre este pueblo que clama su presencia aquí estamos Espíritu Santo de Dios cediendo de ti pidiendo un amor de tu fuego pidiendo Espíritu Santo que tú le hagas con unción y que lleves nuestros corazones con tu presencia Santo Espíritu de Dios venga abraza mi corazón Santo Espíritu te da tu fuerza aquí estamos ser viejos de ti en las noches cuando el frío llega tú eres mi amigo en la torreta cuando todo se va te quedas conmigo y te guardas en tu pecho y me alimentas y me alimentas y ahí me quedo reparas mis fuerzas y me levantas aunque me aleje los ojos en marcha reparas mis fuerzas y me levantas conmigo y me aleje como roce en marcha y me levantas 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 Cuando el río llega, tú eres mi amigo, en la tormenta, cuando todos se van. Te quedas contigo y me guardas en tu pecho y me alimentas y ahí me quedo. Reparas mis fuerzas y me levantas, aunque me alegre, tu amor no se marcha. Oh amor, oh amor, hey, oh amor, oh amor, oh amor. Oh amor, oh amor, oh amor. Oh amor, oh amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús perdona y cuantas veces vamos a perdonar a Jesús le dice a Pedro 70 veces 7 en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 21 70 veces 7 significa siempre y no juzgar a la persona por lo cual no le perdonamos a veces decimos no yo no le perdono porque me hizo algo muy grande yo no le perdono porque le hizo daño a un hijo mío a un hijo porque si hubiera sido a mí yo no le perdono porque me hizo pasar una vergüenza delante de la guerra ay yo no le perdono porque eso mi Dios perdona a veces decimos eso a veces mi Dios nos perdona y siempre justificamos el motivo por el cual no perdonamos a las demás personas si de verdad estamos caminando el camino que Jesús nos marcó para seguirlo porque no perdonamos uno de los motivos por los cuales mucha gente a veces no viene y no se acerca a la iglesia no se acerca a la mesa no se acerca a la fe porque tenemos donde caja tenemos donde el rostro aquí gloria a Dios y alegría y cuando salimos de aquí entonces como que nuestra actitud como que ya no es digna de evaluar nuestro comportamiento nuestra acción somos mercaderistas de la fe o sea tenemos que andar mostrando la fe mostrando el rostro del Señor pero es a través de cada uno de nosotros a través de nuestras acciones con la acción misericordiosa que nos muestra Jesús así vamos mostrando al Señor porque de esa manera la gente se va a enamorar del Señor a través de nosotros la gente se va a enamorar del Señor a través de nuestra actuación pero si actuamos sin misericordia no creo que realmente vayamos a traer a otras personas a que se acerquen a vivir la fe a que se acerquen a Jesús si recordamos el momento bíblico lo que dimos en Semana Santa cuando Jesús se está colgando en la cruz un momento bastante difícil una corona de espinas había perdido la piel de su cuerpo de tantos azotes duros clavos en su cuerpo ¿qué dice Jesús en ese momento? Padre perdónalo no sabe lo que hace Jesús porque haber venido a Dios veía como me viene han calabado mis manos y mis pies una corona de espinas mi cuerpo ya no resiste tantos golpes que bajen fuego del cielo y se quemen todos podría haber dicho Jesús eso justificando el por qué no perdonar a lo que le hice un año pero fue totalmente diferente una actitud de perdón en un momento tan difícil vemos el ejemplo del prelador se arrepiente viviendo el mismo sufrimiento que el Señor Jesús no le dice no hay que ver demasiado la crónica en la vida en la vida yo lo voy a pensar cuando regrese de nuevo a ver si te perdono nosotros le decimos a la gente que vamos a ver este vacío que ha de pensarlo a ver si te perdono o no Jesús no espera una segunda oportunidad inmediatamente le perdona cuando dice desde hoy estás conmigo en el juicio sé que muchos de nosotros vivimos sufrimientos difíciles y amargos y no de un extraño no del vecino del frente no del vecino del lado muchas veces los sufrimientos que pasamos vienen de nuestros propios familiares de los que viven con nosotros bajo el mismo techo antes en los hogares la sala era el lugar de recreación de compartir de la familia hoy en día no es así hoy en día se ha convertido como en un rey de museo como en un rey de pez pero que si hay un pequeño conflicto en la familia ya no era la hijita chismosa que sabía la vida de todo el mundo que decía los secretos de toda la gente de la comunidad ahora es tu misma familia que lo dice ahora es mi mamá tu propio papá el tío alguien que vive conmigo en el mismo techo por cualquier pequeño conflicto le saca los trapitos al sol y entonces donde está la misericordia de la que el señor nos ama la misericordia que el señor nos muestra la actitud de poder perdonar a la gente la actitud de poder abrir el corazón mostrar el corazón abierto que es verdad que no es fácil y duele pero estamos llamados a eso si le damos largas a las cosas será mejor para cada uno de nosotros en mi vida no fue muy fácil perdonar a mi mamá sufrí mucho golpes incluso el lado izquierdo de este muslo está marcado porque con el día de una cobre me la mandó atrás y se me pegó ahí cualquiera diría bueno que este muchacho era malo coja la luz hermano mi mamá alguien le hizo daño antes de 15 años no lo pudo superar no pudo ser tratado el daño que le hicieron y al maltratarlos a nosotros sus hijos y todos mis hermanos era como maltratar o una forma renegada de venganza en contra de la persona que daño le hizo la hermilla de la correa el palito como le dicen le hizo una mujer y me cambió la punta del dedo y no solamente eso varios días después me preguntan ¿con qué punto hiciste eso? no lo voy a responder ¿qué le voy a decir a mi mamá si ella fuera que me propagó el agujero que se me hizo y todavía tengo la marca? las palabras de mi mamá eran bastante feas en contra mía maldito eran sus palabras cuando una madre maldice a un hijo se los me ha entregado el papel y le ha dado al mismo diablo es como decirle fue el hijo del diablo cuando una madre maldice a mi me decía bueno que las maldiciones de las padres y las madres eso cae ella mentira y se le ha muerto si fuera así por tantas maldiciones que mi mamá en contra mía lanzó me decía tú no sirves y tanto me lo repitió que se lo creí hermano pero mi felicidad tu felicidad no está en los labios de aquel que te humilla y que te maltrata tu felicidad está en el corazón de Jesús bendito sea Dios aplausos y eso es lo que está amado y el que está tomado es felicidad que hay en el corazón de Jesús porque para él no lo sabe muévelo a veces ya muévelo para que no se te duerma y es que a veces nosotros pensamos que nuestra felicidad depende de lo que digan los demás que nuestra felicidad depende de lo que el otro diga que si la única ropa que tenía para ponerle es esta y alguien me dijo esa mamá que queda fea o no salgo o voy a buscar otra pero ¿por qué? ¿por qué tienen que depender mi felicidad de lo que digan o lo que opinen los demás? si tan solo nosotros pensáramos la mente y el corazón en sintonía y nos diéramos cuenta que Jesús es quien depende de nuestra felicidad a Dios depresión a Dios amargura y a Dios muchas cosas que no nos dejan dormir que no nos dejan en paz tanto me repite mi mamá estas palabras y otras tantas que yo se lo creí siempre andaba a caprizpar mirando como el que se detendió una papeleta de mucho dinero y la andaba buscando cuando la gente me hablaba yo no podía mirar en los ojos porque al mirar en los ojos era como mirar a mi mamá cuando me obligaba a que yo le mirara me obligaba a que yo mirara a sus ojos cuando me estaba dolpeando si yo lloraba entonces me daba para que no llorara pero si no lloraba me decidía algo porque yo tenía que llorar para saber que me estaba doliendo el golpe yo no lo siento eso difícil mis orejas son de ese tamaño porque Dios la hizo así pero mis orejas eran uno de los puntos por los cuales mi mamá me acababa y andaba empático conmigo las piedras que tenía mi nombre cuando me mandaba a correr para evitar que otra piedra me diera bastante suerte terminaba golpeando en la espalda cuando yo caí entonces iba ya mi mamá y me decía la piedra ni siquiera te tocó levantaba ese alto me golpe una cosa bastante bonita no podía dormir sufrir de depresión muchísimas veces esa mujer que le llaman la depresión se tuvo conmigo y donde quiera que iban allá iba la depresión conmigo tener que desayunarme con maldiciones cuando llegaba antes de comer maldiciones para acostarme a romper con sus maldiciones a las 4 de la mañana con bachata después de la emisora yo creo que era bachatísima 11.90 yo estoy dando a ese emisora y yo creo que quebró porque no pude dormir a las 4 de la mañana y que dice mi mamá la doña pero el radio quedaba dormir y no se podía imposible eso un plástico debajo de la sábana para que no se mojara el colchón cuando llovía cuando intentaba dormir entonces el plástico me decía un secreto es un pesante y es muy fácil es muy fácil cuando todo vuelve maldiciones y encima de eso a mi bebé yo soy linda entonces ahí el plástico le dice un secreto a lo que no se vuelva cuando llovía era lo bonito una alcantarita en el medio de dos camas para que no se mojara el piso y como si fuera un reloj cortando cuando intentaba mirar como en el corazón que se juega despertándome llegué a una situación tan difícil que decía yo no voy a volver durmiendo porque mi mamá me va a matar la pago ya me había amenazado porque iba a morir al pago por ella las pesadillas eran suertes cuando despertaba tirando otros panes en el aire me daba cuenta que era una pesadilla bastante difícil esa situación pero deseó toda misericordia conmigo me escapaba de mi casa no para delirir no para hacer daño me escapaba de mi casa para ir a la parroquia de Cotucú desde la vereda donde vivo a pie pidiendo bolas como sea a recibir catequesis mi mamá me había dicho que yo no servía que yo no era gente que yo no era nadie y tanto me lo dijo que me lo creí yo decía pero ellos se parecen a mí porque yo no soy gente yo decía ellos vienen los mismos miembros en su cuerpo que yo porque yo no soy gente entonces y fue tanto que me lo repitió y miriendo de tu mamá como no te lo vas a creer tremenda modo de mi corazón en mi mente que soy entonces descubrí que solo fue tan fácil tan solo me pude dar cuenta cuando fui a la parroquia llevando una copia de mi alma de nacimiento porque mi mamá me puso la original y tuvo que robarme la original sacaba una copia cuando pongo la original donde estaba pasan 5 minutos y ya estaba mi mamá sospechó que algo pasa mira la hora de nacimiento y me pido a mí igual mira y me pido a mí igual me pido y no me pido nada porque ya no me pido pero no me pido así tampoco hasta que el 29 de junio de 1997 domingo ya en el mil años y algo recibí mi bautismo ya bastante grande unos 17 años al recibir el bautismo ese mismo día recibí el cuerpo y sangre de Cristo la primera comunión mi mamá siguió peleando cuando ya mi mamá me decía tú no sirves el Señor me hacía sentir que soy valioso grande importante el Señor no hace porquería hermanos el Señor no hace porquería cuando mi mamá me decía tú no eres nadie que está adiciendo Dios a través de Gérez y capítulo 1 del siglo 27 estoy hecho a imagen y semejanza de Dios una persona aunque nasta sin brazos aunque nasta sin piernas está hecho a imagen y semejanza de Dios y es grande es valioso es importante porque es el mismo Dios que le ha creado no es un despojo no es un rechazo es una gran persona a gloria y obra del santo nombre de Dios como decía ahorita tu felicidad tu felicidad no depende de los daños de otra persona tu felicidad no depende de que te rechacen te señalen te digan hermanos el nadie de mi mamá lleva más de 10 años trabajando en una empresa el nadie de mi mamá lleva 4 años graduado con honores de la universidad el nadie de mi mamá ha ido a otro país a hablarle a la gente de que es Cristo vivo que está lleno de poder el nadie de mi mamá este está hablando ahora de que con el corazón puerto en los pies del Señor tú puedes perdonar no importa lo que te hayan hecho este ese es el nadie de mi mamá bendito sea Dios y yo agradezco al Señor que te siente nunca pude perdonar a mi mamá hasta que no me se despea al Señor nunca pude perdonar a mi mamá hasta que no ha entendido como es posible que cuando uno lo maltrata no muerde esto recibe esta mordida de mi mamá en el cuerpo rabioso me estaba golpeando como una correa y me quedó la marca aquí por varias semanas eso fue bastante difícil pero peor aún como a los 14 años he sido borrando y olvidando todo pero mi error fue que delante de la gente me acerco a mi mamá que doy los besos en la mejilla y un abrazo me trató como un perro me dice echa para allá como ustedes le dicen a un perro no me lleno mucho me sentí peor que un perro eso me dolió más que el golpe todavía tengo la marca eso me dolió más que las perranas que daban en mi espalda pero cuando me acerco a Jesús el Señor me enseña mal el Señor me enseña a perdonar me enseña el valor querido hermano de lo que significa perdonar cuando te has malgratado es fácil perdonar cualquier cosita sencilla es fácil perdonar cualquier cosa pequeña pero cuando ya tú no tienes paz cuando estás sumergido en la depresión cuando tu cuerpo está marcado no es fácil usted practicar el perdón cuando se aleja del Señor pero si se acerca del Señor si se acerca al Señor usted va a dar el perdón que necesita la persona y usted puede vivir en paz usted puede vivir tranquilo todavía vivo con mi mamá los labios que ayer me maldecía no me dicen ayer me enfermo me paqué las manos que ayer me maltrataban hoy cocinan para mí bendito sea Dios como cambia el Señor el corazón de una persona cuando uno de la familia se convierte dice la palabra que la familia entera se salvará para la gloria de Dios uno solo uno solo que se convierte en ese santo para que la familia entera se salga 70 veces 7 nos dice después vengo una cosa no perdonando a mi mamá no va a ser 70 veces 7 hace rato pero no es que voy a perdonar un mes dos meses un año ¿qué voy a hacer? ¿quién soy para buscarle? ¿quién soy para señalarle? ¿quién soy para decirle qué o qué o qué? un día le pregunté ¿por qué usted le golpeaba tanto? y le agarraron la mano por aquí por la muñeca y le digo ¿qué usted me diga? ¿por qué usted me daba tanto maldad? ¿qué tanta maldición? ella no pudo decirle nada empezaron a acuarse de sus ojos y antes de que llorara y antes de que llorara de alguien le diera no está la soltema que se fuera imagínese usted cuando alguien tiene un problema tan grande y no lo puede superar no sabe expresar cómo se siente a veces actuamos como los perros un perro alguien lo choca cuando pasa por la carretera y usted que es un dueño el perro siempre lo recibe pero en ese momento se da cuenta que el perro no le recibe usted lo busca en el patio a ver dónde está y lo encuentra debajo de un árbol y ahí está el perro dolido gritando cuando usted que es un dueño que le echa comida va a tocar al perro generalmente quiere el perro morderlo generalmente quiere darle una mordida porque en su intento el perro asimila el mismo daño que le hicieron cuando le volcaron la pata usted le va a hacer daño también y actúa por instinto así actuamos muchas veces las personas cuando alguien no hace daño y hacemos daño a todos que nos pasan por alrededor a veces lo hacemos por venganza o a veces lo hacemos creyendo que el que se nos acerca también nos hace daño no solamente perduré a mi mamá tenía un hermano que ya falleció hace un año y año que cuando me encontraba en el río me decía venga yo no podía decir que no no podía coger por otro rato cortaba un rano de cualquier árbol y comenzaba a golpearme nunca me dijo porque me golpeaba pero lo entendí cuando crecí era una manera de los golpes y las maldiciones que él recibía que me iba para cagar conmigo a mi hermano también le perdoné y era mi admiración humanamente mi ejemplo a seguir cuando el señor te enseña a amar te enseña a perdonar no importa cuantas veces te hayan hecho daño tengo otro hermano que tenía un imán especial en las manos se le pegaban todos los objetos de valor se le pegaban dinero cadena celular yo quería matar a mi hermano realmente porque yo decía no merece comer es un ladrón el que no trabaja que no coma y cuando encontraba su comida cerca de la piel yo no le comía rabioso yo decía como es posible que mi comida la ponga de bajo de la comida se la ponga o sea en mis palabras siempre paraba señalándole 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 pero cuando me encontré con el señor que vi el verdadero valor de perdonar ya no me andaba señalando al contrario primero lo acoco en mi corazón y acerco a él y al hablarle un poco de Jesús y dar ejemplo su vida comenzó a cambiar el imán que tenía las manos hermano perdió el poder porque ya las cosas no se le pegan de las manos para gloria y honra de Dios es perdonar lo que necesitamos es perdonar no señalar no juzgar a la otra persona recuerda señalar o juzgarle porque no mejor la rodilla para que la gente se convierta es más fácil señalar es más fácil levantar la mano y decir y buscar efectos y situaciones en la gente pero no es fácil cuando oramos como decía la gente una de las introducciones de la canción oramos pensamos que Dios nos escucha oramos pensamos que nos unimos de miedo y también nos recibimos la bendición que tenemos preferimos señalar y no orar hermano el señor el señor es tan grande que cuando te acercas a él puedes perdonar y amar una prima de mi mamá hace casi un año comenzó con problemas de salud en la comunidad se estaba muriendo un hombre que le dio competencia entre el pasito de los pueblos y el gato que encontraba cerca de su casa se ganó la mala voluntad de mucha gente ya el hombre casi 90 años con los pulmones fallando toma la iniciativa por misericordia de Dios de mandar a los gansos enemigos para pedirle perdón por allá por mi mamá hay varias personas de la comunidad una señora prima de mi mamá no suele reconciliarse con el hombre cuando me dame esta noticia pienso esta mujer seguro va a ser como el hombre araña en la película que se sube por todas partes cuando se esté muriendo ustedes no se imaginan lo que no dame el perdón una persona que está en cama como tres o cuatro meses después la mujer comenzó a enfermarse unos temblores en las manos que no es el mar de Parkinson tantas enfermedades y médicamente tranquilizantes pero por su médico por más estudio que le ha hecho la mujer no encuentra el problema cerca de semana santa de este año después que traen la mujer de la capital le digo como sigue me dicen que mejor le digo y me aprueba a decirle cuál es el problema de su enfermedad me dice dime el problema suyo es que hay el corazón y me dicen no los médicos me han hecho tres estudios del corazón y me dicen que tengo el corazón bien y yo hay que tratar el problema acuérdese cuando su lado se estaba muriendo él me mandó a buscar para pedirle perdón usted no fue ahí está el problema de su enfermedad cuando una persona no perdona se enferma y los médicos no encuentran el motivo que le están provocando la enfermedad la mujer hizo silencio y le digo continúo y le digo vaya donde un sacerdote confiésese pida le perdón a Dios por eso por todos sus pecados y al alma de esa persona pida le perdón a través de la confesión y no tendrá que volver nunca más al médico la mujer no fue con el sacerdote todavía siguen andando viajes al médico cuando no perdonamos nos enfermamos cierra tus ojos cuando no perdonamos nos enfermamos de la mente del alma del corazón y son tantas cosas que pasan en nuestra vida cierra tus ojos haz esfuerzo no es fácil cerrar los ojos para orar y mucho menos para dormir en esta capilla ahora hay gente que no duerme bien que no duermas en la cama que toma tranquilizante y relajante muscular de la vez consigue un sueño y no puede dormir hermano tal vez tienes una cama grande y no duermes pero puedo decirte que en la tierra o en un suelo como este puedo dormir sin sábado sin almohada y tal vez duermo mejor que tú en una cama grande la diferencia la diferencia es en la cama la diferencia es en el suelo la diferencia es no haber perdonado de corazón y comido el corazón la diferencia es no haber pedido perdón a una persona con la cual todavía tienes cuenta pendiente esa es la gran diferencia da el paso reconcílame aunque sea por un papelito o una carta al menos por un mensaje que existe el número de esa persona y envíale ese mensaje pidiendo el perdón y te aseguro que esa noche habrá gloria en tu casa habrá gloria en tu habitación porque podrás dormir tranquilo podrás dormir tranquila podrás dormir bien cuando te decidas a perdonar a perdón todo el tiempo que he oído perdón todo el tiempo que he oído lejos de ti lejos de ti hoy vuelvo y me siento arrepentido tanto sufrí y estoy aquí me duele haber tratado me duele haber fallado y el lastimado tu corazón me duele haber defendido me duele haber defendido estoy dolido perdóname 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 sé que le he fallado te lo asimado perdóname 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 Señor amado Señor amado hermano con tu mano en tu corazón sé que al escuchar estos testimonios te perdóname una vida tan dolorosa y tan difícil has pensado que no llegaste más lejos en la vida porque papá o mamá del pasado te trataron porque te humillaron hermano cuando Jesús entra en tu corazón no hay barrera que no puedas derribar cuando el Señor entra en tu vida y en tu corazón las cadenas se rompen por duras que sean las guayas se caen y las puertas se te abren es solamente darme el paso al Señor con una actitud de misericordia de amor y de perdón para que entre en tu corazón te enseñe a amar a perdonar y te aseguro en el nombre de Jesús que no habrá obstáculo que no puedas vencer que no habrá dificultad que te detenga porque cuando el Señor esté en el centro de tu corazón hasta el mismo diablo sale huyendo de tu vida porque sabe que cuantas veces te caigas el Señor te levanta recordando tantos momentos amargos recordando tu pasado y cuantas veces has dejado de perdonar a alguien incluso personas que se han ido de tu vida que ya no viven y no te dio tiempo a reconciliarte con ellos pero tu corazón está viento con dificultad por la falta de veces perdón aunque esa persona haya fallecido perdónale ahora con mi corazón en el nombre del Señor y te aseguro que tu diabetes con presión arterial comenzará a estabilizarse porque cuando perdonamos comienzan a desaparecer las enfermedades de nuestro cuerpo perdona con el corazón al que me ha hecho dar al que me ha calumniado al que me ha señalado perdona como Jesús lo hizo es fácil cuando te acercas al Señor cuando te alejas del Señor no es fácil perdonar dar el paso y comienza a sentir como el Señor va desatando todo el tu pecho y tu garganta como comienzas a ser feliz de una vez y por todas no supe valorar tu sacrificio en esta cruz en esta cruz he sido yo el culpable y te lo pido no quiero estar nunca sin ti y sé que te he fallado yo sé que he lastimado perdóname 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 serenio serenio amado serenio amado ponte de pie este momento ponte de pie levando las manos no te quedes con las manos abajo al levantar tus manos o abrirlas hacia nuestros lados con los ojos cerrados tratamos de vivir en nuestro interior el momento tan difícil de Jesús en la cruz tratamos de vivir ese momento tan difícil del Señor humillado deslumbrido lavar del madero con una corona de espinas por encima de todo eso Jesús perdona y dice Padre perdónalo no saben lo que hacen hermano comienza a recibir con tus manos abiertas con tu corazón abierto comienza a recibir el perdón del Señor pero también pide al Señor ese perdón pide al Señor que perdone tu soberbia que perdone tu mal genio pide al Señor que perdone cualquier cosa que se haya quedado atrás en tu vida cualquier capítulo que no haya cerrado pide al Señor que al perdonarnos la sanación y la liberación que necesitan tu corazón pide al Señor que te dé un corazón totalmente de nuevo semejante al suyo un corazón que está en ritmo tantos golpes que la vida te ha dado te aseguro que el Señor esta noche te está dando un corazón nuevecito sin una marca sin un golpe sin un maltrato un corazón dispuesto a seguir adelante siente esa presencia del Señor siente ese perdón del Señor así como le dijo la mujer la lúdula tampoco yo te contemos siente ese amor misericordioso del Señor que se está derramando en tu vida en esta noche y sé que te he fallado yo sé que te he lastimado me sigo fiel de ti contame perdóname 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 sé que te he fallado te he lastimado perdóname 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 Señor amado Señor amado perdóname comencemos a lavar mi gloria mi carne comencemos a bendecirle abre tus labios abre tus labios para lavar bendecir al Señor abre tus labios para glorificarte y de Señor bendecirle Señor Señor, ven a vivir, Señor, eres poderoso, Señor, ven porque te necesito, hermano, que estaré en tu noche, en la que el Señor te ha traído, no para irte igual que como viniste, sino para llenarte de su presencia, alábalo, abre tus labios y alábalo y bendice al Señor, abre tus labios y alábalo y bendice a aquel que desde la cruz nos perdona, abre tus labios y le soñó, ven a mi promedio, ven a mi familia, ven a mis hijos, ven a mis miembros y de Señor, ven a mi comunidad, Señor, ven al problema que tengo porque ya no necesito, ya no hablo, bendito y alabado eres por siempre, Señor, santo de tu nombre, Señor, te alabamos y te agradecimos, te glorificamos, tú eres nuestro salvador, nuestro salvador, nuestro liderador, bendito, bendito eres, Señor, que se escuche en tu voz alabada, Señor, que se escuche en el cielo tu alabanza, alábalo, alábalo, levanta tu voz y alaba al Señor, que se escuche en el cielo tu alabanza, que se escuche con los ángeles de cielo tu alabanza, santo, santo, santo de Dios, bendito eres, Señor, santo de Dios, bendito eres, Señor, que se escucha en tu voz, Levanto mi voz Para alabarte Para mi Señor Levanto mis manos Levanto mi voz Para alabarte A ti mi Señor Tú eres santo Amor de los ojos Tú eres digno De adoración Tú eres santo Amor de los ojos Tú eres digno De adoración Amor de los ojos Por interceder ante el Señor Por cada uno de nosotros Y todos decimos gracias ¿Cómo decimos? Gracias Señor Para que no se oye ¿Cómo decimos? Gracias Señor Amor de los ojos Amor de los ojos Amor de los ojos Porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Ahora mire con el Señor Miren con el Señor No te alejarás de mí No me alejaré de ti No me alejaré de ti Eso es lo que vamos a decir Cantarles de mí No me alejaré de ti 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 Por un patrón, por felicidad, por tu Señor, vives en ti. Y cuando te vas a bailar, siempre con ti. Ahora te olvido feliz, porque te escondí en ti. No me alejarás a mí, no me alejarás a ti. Ahora te olvido feliz, porque te escondí en ti. No me alejarás a ti, no me alejarás a ti. Ahora te olvido feliz, porque te escondí en ti. No me alejarás a ti, no me alejarás a ti. Ahora te olvido feliz, porque te escondí en ti. No me alejarás a ti, no me alejarás a ti. No me alejarás a ti, no me alejarás a ti. No me alejarás a ti, no me alejarás a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!